Música El sabor hay muy dulce, ¿no? Después de este partido, donde los chicos dejaron todo y hasta se pudo haber ganado, pero creo que faltó un poquito de nada. Sí, sí, nosotros, lo que yo les pedí al inicio de este partido era que volvieran a repetir el partido que habíamos jugado contra Defensor del Grano. Por un momento se cumplió, por un momento no. La cancha estaba muy rebaladiza, no hacían pie. Ellos jugaban mucho por las bandas, tuvimos dificultad jugando por las bandas también, no anduvieron bien el Eri y Fernández por los costados, se nos complicaba. Pero por un momento agarrábamos la pelota, la manejábamos. La intención nuestra era tratar de jugar por abajo y llegar con pelota dominada. Tirar muchos pelotazos se hacía difícil porque nosotros no tenemos jugadores para jugar por arriba. Pero bueno, lo importante es que terminamos el año sin derrota. Lo importante de todo esto que Arminante quiso jugar al Toki, por ahí tuvo un poco de desprecedencia. ¿Se ha ido para el estado del campo? Sí, sí, es indudable. Desde que el campo no estaba en buenas condiciones, se rebalaban, entonces se hacía complicado. Ellos son jugadores de experiencia, ellos tenían la ansiedad de ganar también. Pero bueno, nosotros con las armas que teníamos y con los chicos de segundo partido que tenían algunos en primera edición, creo que le hicimos frente. ¿Te vas contento? Sí, sí, me voy contento. Lo importante es que cuando el equipo no pierde y uno disfruta de que los chicos mostraran que pueden estar en un plato provincial, eso fue todo. Gracias Juan. Chao, una vez. Juan, ¿qué balanzas en estos dos partidos? Gracias.